qué tal amigos muy buenas tardes para todos mi nombre es Héctor Fernández me dicen el castorcito júnior este sencillo vídeo es para agradecer a aquellas personas que están suscritos a mi canal principalmente a mis alumnos a todos y cada uno de ustedes muchas gracias al igual pues hacerle muy extensivo la invitación a que me sigas en facebook como castorcito júnior y bueno pues quiero presumirles que el día de hoy por la mañana recibí este hermoso rosario estoy en berrio sábalo bueno por si ven ahí las gotitas está lloviendo recibí este hermoso rosario así de que pues muchísimas gracias por este detalle tan hermoso y bueno lo prometido es deuda este vídeo es para este pues para agradecer la bonita intención ya está bendito este rosario así que lo voy a andar presumiendo en el tuluquito anteriormente anteriormente a ver por acá los tengo permítanme tantito porque bueno traíamos un pequeño rosario de san benito es un angelito bueno acá se los presumo acá está entonces ahí está me atrapa sueño bueno ahí están los audífonos también me atrapa sueño pero hoy queda este bellísimo rosario muchas gracias para todos mi nombre es héctor fernández me dicen el castorcito júnior estoy en berrizabal chiapas cuando hoy es 3 de noviembre del dos mil 19 así que muchas gracias para todos y bueno tengo muchos vídeos que estoy por realizar ya tengo pactada algunas entrevistas con mis amigos así que en lo de lo que resta del año ahí estaremos presente muy buenas tardes para todos y muchas gracias por el rosario gracias por ver el video